Música Aquí yacemos los desconocidos Estamos en nuestras tumbas Sin nombre Sin historia No fuimos ni generales, ni obispos Ni cónsules, ni santos Ni historiadores, ni poetas Ni músicos, ni escultores Ni políticos, ni asesinos Ni descubridores, ni eruditos Ni científicos, ni reyes Simplemente caminamos Alguna vez Por las calles De cualquier aldea De cualquier ciudad De cualquier país De una época Pretérita Como todas las épocas Solo fuimos hombres Mujeres olvidados Artesanos O agricultores Soldados Curas de aldea Funcionarios Incógnitos No tenemos historia Solo fuimos mujeres Olvidadas Bordadoras Nodrizas Sanadoras Campesinas ¿Alguna vez Fuimos niñas Mujeres Abuelas Resignadas ante el destino? No tenemos historia Somos Los desconocidos Los sin pasado Y sin futuro Pero que parimos hijos En silencio A los cuales Amamos Y educamos Envejecimos Como todos los humanos Y un buen día Descansamos En fosas desconocidas De las cuales No se conoce Su existencia Pasarán los años Pasarán los siglos Y nadie jamás sabrá De nuestra historia Por toda la eternidad De la eternidad Y nadie jamás sabrá De la eternidad Gracias por ver el video.